¿Está buscando destinos turísticos para estas vacaciones? Pilas, porque en todo el mundo reconocidos destinos paradisíacos podrían desaparecer por el cambio climático, incluyendo algunos en Latinoamérica. Las paradisíacas Islas Maldivas y otras Islas del Pacífico podrían terminar bajo el agua para el 2100, según proyecciones del panel de la ONU sobre cambio climático. La codiciada ciudad de Venecia en Italia también lucha por sobrevivir a este fenómeno. Las inundaciones, la subida del mar y hasta la sequía ponen en riesgo a este destino. Pero no solo las playas e islas exóticas sufren. La UNESCO alerta que algunos de los glaciares turísticos más famosos podrían desvanecerse en cuestión de décadas por las emisiones de CO2, el Kilimanjaro, el Monte Kenia, los Pirineos, las Dolomitas Italianas y áreas protegidas de parques nacionales en América, como los Alerces en Argentina y Huascarán en Perú. Yellowstone en Estados Unidos y los glaciares de Nueva Zelanda también están en la lista de amenazados por el desvielo acelerado. ¿Y usted cuál de estos destinos turísticos visitaría antes de que comiencen a desaparecer? Los mantenemos siempre informados en larazón.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!